¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te escucho, Pierre. ¿Le crees o no le crees? Vamos, yo creo que ella es amiga de Mr. Tempo, así de claro. Pinocho, ahí te llaman, cuidado. Miren, decir de la boca para afuera es una cosa, pero claramente que yo te crea, yo no te creo. La verdad, con esas acusaciones y la verdad, viendo la carita que hace ese coach, la verdad, también me dicen que claramente ahí hubo de todo, así de claro. Pero la verdad, no le creo. Así es, yo tampoco le creo, yo tampoco le creo, porque miren, por ejemplo, él ayer estaba haciendo un en vivo, Diego Dreyfus, y la verdad, mira, Diego, en esta situación deja de lavarnos el coco y usar tu psicología inversa barata y tratar como de coco watch. Porque tú das coco watch a la gente tonta que te paga y enseñas tus enseñanzas baratas. Pero ayer dijiste, se escucha muy bien textualmente lo que dijo mi querido Pierre. ¡Ah! ¡Ah, ching! Ya saben que ustedes tienen la verdad absoluta. No tenemos la verdad absoluta. Es tu verdad, la verdad de Chicharito, la verdad de Sara y nuestra verdad de los medios de comunicación. Y nosotros estamos abriendo la noticia basado en lo que nosotros vemos. Porque ustedes no han querido decir nada. El Chicharito no ha querido decir absolutamente nada. Y ayer el programa de Suelta la Sopa agarró a Chicharito. Y quiero, por favor, que vayan al YouTube de Suelta la Sopa. Vayan, para que vean cómo se reía. Pero el señor productor nos tiene información textual de todo lo que pasó. Vamos, como el queso oaxaqueño. ¡Ay, señor productor, vamos, es viernes! Chicharito huye de la prensa ante los rumores de separación de Sara. El futbolista emprendió la huida y no quiso hablar del tema. ¡Wow! Esta vez la cámara del mismo programa captaron a Chicharito caminando por las calles de Los Ángeles en compañía de su amigo Diego Dreyfus. Y también fue cuestionado sobre si es verdad que se está separando de la madre de sus hijos. Ajá, ¿qué más? Sin embargo, cuando lo quisieron hablar con el futbolista, él decidió huir del micrófono diciendo entre risas, sígueme preguntando 35 mil cosas y no voy a responderte nada. Derechito y a la cabeza. Oye, espérame, permítame, señor productor, señorita directora, abro una pantalla con Pierre. Mira, Chicharito, si no nos regalas nada como futbolista, si no nos regalas porque como futbolista eres un fracaso, la verdad, eres un fracasado que no da una en el fútbol, tan siquiera regálanos chisme, regálanos esa controversia en la que te encuentras metido ahorita. Y quiero pedirle a la señorita directora, antes que siga leyendo el señor productor, que ponga la fotografía a pie y quiero que me digas tú, ¿por qué esa risa burlona de ellos? Como que si nada pasara, se está hablando de un divorcio, se está hablando de una separación. Si no tienes nada que temer, ¿por qué son tan mal? Ay, perdón la palabra, tan así. Y no se para y dice, ¿sabes qué? No, estoy feliz con mi esposa, estoy feliz con ella, tenemos una familia feliz. Diego es mi amigo, Diego sería incapaz de hacer lo que se está diciendo. ¿Por qué van como la llanta? Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, mi querido Pierre. Es que claramente ahí, ahí entre ellos mismos se tapan su mentira y este Diego le tapa la cabeza, le come la cabeza a Chicharito y yo siento que ahí él solito se está dando por sí solo, así de claro. Ahí ellos solitos se saben cómo torcer, cómo llevar. Diego le sabe moñar todo lo que quiera, ¿para qué? Para tapar el sol con un dedo. Con lo que dijo bien claro ayer en su envío, con lo que miré y las palabras que decía, la forma que se expresa, para mí se me hace una persona bien corriente, la verdad. ¿Y para qué? ¿Y para cómo tenerlo? ¿Cómo se dice cuando tienes a una persona que le pones dosis? ¿Cómo topado? ¿Con esas palabras, con todo eso lo que le dice? No, no hables. No digas nada, tú eres, es tu libertad. Tu verdad no es la verdad de nuestro. Y que no sé qué, y que no sé, ya parece que lo escucho, pero Chicharito, tú te debes a un público que te ha apoyado durante muchísimos años de carrera y de trayectoria. Ellos se merecen una explicación, se merecen algo de tu parte, que tú aclares, que tú hables. Así como habló Sara, ¿no? No puede ser posible, Chicharito. No puede ser posible que Sara tenga más blanquillos que tú. Porque ¿sabes qué es lo que te falta, Chicharito? Te faltan blanquillos. Porque ¿cómo es posible que tu mujer te haya puesto el ejemplo y ella sí haya rompido el silencio? Estás dañando la imagen de la madre de tus hijos. Si a la madre de mis hijos los medios o unos chismes le están dañando su reputación o su prestigio, yo muevo cielo, mar y tierra y defiendo a mi esposa. Y si tengo una cámara en frente para defender su honor, su honra, lo hago porque lo hago. ¿Qué opinas tú, Pierre? La verdad es que sí, si de verdad no ocultaran nada, entre él, yo que él, hablo ante las cámaras, digo las verdades, comienzo y suelto todo, y punto por punto y dejo todo aclarado. Pero claramente, como lo tienen bien dormido y bien topado ahí, viendo las mentiras que le están tirando por detrás, y él, el Diego, pues haciendo lo que quiera, poniéndola a su mujer para allá, para acá, como quiera, como si fuera una esponja, lo demás... Mira, él, al no negarlo, al no decir absolutamente nada, sigue que el rumor crezca, y la única que se está viendo mal en esta situación es ella, porque está quedando como una pu-pu-pu-pu-pu, ya sabes qué, suéltese, señor productor, por favor. Claro que sí, y le preguntaron de nuevo, sí, se están separando a Chillarito, y él siguió cuestionándole al reportero mientras el futbolista subía a su camioneta junto a sus amigos, y de manera irónica decía adiós. Y cuando finalmente uno de ellos arrancó el vehículo, mientras todos se reían, Chillarito le dijo de nuevo adiós. Y eso fue todo. Guau, mi querido Pierre, ¿tú crees que esta situación es momento para reírse, para tomarlo como una burla? Chillarito, Diego, están hablando de la dignidad de una mujer, están hablando de la reputación de una mujer, están hablando de la reputación de la madre de tus hijos, con la mujer que te casaste en San Diego, California. ¿Por qué no sales y dices no? Así de sencillo. Si no es cierto, dilo. Defiende su honra. Dí, ¿sabes qué? No, Diego es mi amigo, Diego es un gran hombre, Diego es un maestro, Diego es un ser humano. Pero esa risita, ahí se ve la risita, querido público del Precio de la Fama. A mí me molesta que se rían y que se burlen de esa manera, de una situación tan delicada. Pero, ¿qué opina el pueblo? ¿Qué opina nuestro quinto conductor? Quiero escucharlos. ¿Qué piensan de esta situación? Porque ustedes son nuestro quinto conductor. ¿Qué dice el pueblo, señor productor? A mí me va a dar algo hoy viernes. ¡Ay, Dios mío! Por ahí dice... Chichayito debería defender a la madre de su hijo para callar rumores. Exactamente. Así es. Mira, Pierre, ese juego... Ay, no sé si puedo decir esa palabra, pero no importa. Ese juego es... Que tienen todas las celebridades del mundo del estrencimiento. Cuando sale un chisme... ¡Ay! No tenemos que comentar el respecto. No podemos decir nada. Salgan. Hablen. Digan la verdad. Den la cara cuando se esté dañando la reputación de una mujer. Sobre todo como lo hacía Mr. Tempo, que hablaba y que hablaba y que hablaba. Y Chiqui nunca se quedó callada. ¿Pero qué pasó? Chiqui le cortó la cabeza y ahí murió Mr. Tempo. Ahí murió, payasito. Y si Chicharito... Mata ese chisme y habla lo que es. Ahí se acaba todo el mitote, Pierre. Es que claramente... Ahí él tiene que decir las cosas como son. Él tendría que haber en ese momento hablado a la cámara y decir... ¿Sabes qué? Aquí. Esto, esto pasó. Claramente yo estoy bien o estoy mal o me está pasando esto. Y se corta la historia. Pero no. Él sigue y sigue y sigue. Y pues claramente todo viene desde la parte de Diego y se denota porque ayer cuando yo miré ese en vivo, a mí sinceramente con esas palabras tan feas y tan absurdas que dijo unas ciertas palabras que la verdad es que yo dije no, olvídate. Si yo tuviera un coche así yo más bien me vuelvo loco. Miren queridos públicos de su maricoma. Sepan y seamos razonables y seamos pensantes a quién le damos un título de un ídolo mexicano. Porque a Chicharito ser un ídolo mexicano le queda grande ese título. No cualquiera puede ser ídolo en la vida. No cualquiera. Porque si Chicharito fuera un ídolo mexicano él diera el ejemplo y decirme paro aquí. Ahí tenía la cámara. Tenía la cámara enfrente. O ahora con las redes sociales todo el mundo puede aclarar, desmentir todo y ya no la puede seguir en rumor, en rumor, en rumor. Pero parece que les gusta, les gusta ir ahí ruede que ruede que ruede como las llantas. Pero bueno, mi querido Pierre, vamos, seguimos. Chicharito 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 chicharito